Todos, 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 ya están transmitiendo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, hola! Pues bueno, el momento ha llegado, estuvimos anunciando durante todo el mes de abril que a los clientes que compraran su tablero, sí, su tablero, directamente con microregalos durante el mes de abril iban a participar en el sorteo de tres de nuestros pedestales y la fecha llegó, el día de hoy estaremos regalando esos tres pedestales que prometimos a aquellos clientes que compraron su tablero directamente con nosotros en el mes de abril o a quienes lo compraron antes, pero se registraron mandando ahí una fotito o una experiencia de su compra con nosotros Antes de iniciar, bueno, queremos presentarles parte del equipo de microregalos no pueden estar todos porque, bueno, nosotros están atendiéndoles también estamos, recuerden que estamos atendiéndoles en nuestras sucursales sin embargo, pues bueno, aquí está parte del equipo de microregalos ¡Saluden chicas! ¡Hola, hola! Pues bienvenidos a nuestra transmisión queremos, bueno, iniciar escuchando sus comentarios primero sabiendo si se escucha bien el audio si el video se ve de manera correcta así que para saber si ya están ahí conectados comiencen a mandarnos mensajitos, por favor y en breve estaremos comenzando con nuestro sorteo ¿Ya? Ok, a ver, mándenme mensajitos, por favor chicos si es que ya nos están escuchando de manera correcta si se escucha bien el audio y si se ve bien el video en unos minutitos vamos a comenzar con este gran sorteo me voy por las reglas bueno, ya tenemos lista nuestra urna con todos los participantes dentro nada más nosotros vamos a que conecten para empezar con nuestra rifa cuéntenos chicos si se ve bien el video el audio es correcto el audio es correcto dice Henry Valencia todo se ve bien muchas gracias Henry Roberto Camacho Guadarrama hola Estivalis RJ si todo super bien muchas gracias ya se empiezan a conectar saludos a todos pues bueno vamos a hacer alguna lectura rápida de las reglas recuerden que estuvimos haciendo lectura de las bases del sorteo también en el transcurso de la semana y pues bueno vamos a recordarlas para que no haya ninguna duda de cómo se va a manejar nuestro sorteo háblen un poquito fuerte fuerte chicas ok para el sorteo sigue siendo niño el paso número uno era que nuestro sorteo se llevará a cabo el viernes 7 de mayo del 2021 a través de una transmisión en vivo en nuestra página de Facebook la cual comenzará a las 5 de la tarde la dinámica del sorteo será la siguiente los clientes participantes de manera automática serán aquellos que durante el mes de abril de este año realizaron la compra con mis regalos de alguna de nuestros tableros a que ya sea el tablero doble ya sea de las cualquiera de las dos capacidades nuestro tablero individual que es el que está de aquel lado y nuestra edición especial que sería nuestro tablero BOTEN o nuestro tablero Pandora de igual manera los clientes que han adquirido su tablero durante el periodo mencionado podrán participar siempre y cuando hayan cumplido con la dinámica de compartir alguna fotografía de su tablero junto con la breve reseña de una experiencia de compra a través de mis regalos el cierre de registro fue el 30 de abril a las 11.59 horas el punto número 3 23 corrección a las 23.59 horas es decir las 11.59 de la noche es cuando se hizo el cierre de registro bueno recuerden que estamos en vivo chicos así que tenganos paciencia el punto número 3 los nombres de los participantes serán impresos e introducidos en una urna que se mantendrán siempre a la vista esta urna y siempre va a estar a la vista de 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 se estarán sorteando tres para elegir a cada uno de los ganadores se hará la siguiente dinámica se sacarán tres papelitos de la urna antes de conocer al ganador el primer ganador será el nombre de quien aparezca en el cuarto papelito que se saque de la urna así igual se sacarán otros tres papelitos para el segundo ganador saldrá al cuarto y igualmente al tercero ok el número el punto número 5 es si los ganadores pertenecen a la ciudad de México o área metropolitana el premio se deberá recoger directamente en nuestras oficinas que está ubicada en la avenida Santa Cecilia número 153 con la avenida Santa Cecilia en Canepas Nuevas en donde se transmitirá un video en vivo entregando su pedestal como sexto punto los ganadores se encuentran en el interior de la república su premio lo recibirán directamente en su domicilio por medio de paquetería el pago del envío corre a cargo del cliente ganador saludos Luis Kio saludos Nancy ya están ahí al pendiente de la transmisión muchas gracias seguimos con la regla chicas el punto número 7 la fecha de entrega de los premios sería el día martes 11 de mayo del presente año después de la celebración del día de las madres en caso de que sea por medio del envío el mismo día lunes 10 de mayo se hará el despacho en paquetería ok el punto número 9 es en caso de no poder asistir el día 11 de mayo a recoger tu premio se te reajendará una nueva cita con máximo de una semana después ok y como punto número 10 y final el diseño del pedestal del pedestal se podré elegir entre los modelos disponibles gracias chicas bueno ya hicimos un breve recordatorio disculpen por dar la espalda ya hicimos un breve recordatorio de cuáles son las reglas para participar y cómo se estará llevando a cabo nuestro sorteo este ya estamos a punto de comenzar estamos dando un poquito de tiempo a que se una más gente a nuestro en vivo sin embargo pues bueno vemos muy atentos a clientes que siempre han estado al pendiente de la página por ejemplo Henry Valencia muchos saludos y mucha suerte Henry esperemos seas uno de los ganadores también Nancy Man ha estado muy al pendiente la mejor de las suertes a cada uno de ustedes mucha suerte mucha suerte también saludos a Fernando López que está viendo el video Rubén Gaitán tenemos también a Demetrio BH saludos mucha suerte y pues bueno vamos a comenzar nada más estamos esperando que nos den indicaciones de aquel lado para poder comenzar antes de pues queremos mostrarles un este bueno recordar mejor dicho que estamos a unos días de celebrar a mamá y pues bueno que mejor que hacerlo con estas tacitas que tenemos chequen tan padrísimas son unas tacitas hechas por manos mexicanas las hacen directamente en Guanajuato nos las mandan a nosotros y pues bueno tiene diseño tanto por dentro como por fuera y vienen unas frases padrísimas por ejemplo esto dice para la mejor abuelita del mundo esta por ejemplo dice para la mujer más hermosa del mundo y por dentro dice esta dice super mamá y tiene sus colores en la parte de adentro también viene con diseño a ver que tienes por ahí esta dice juntos somos dinamita y por la parte de adentro viene un tono rojizo ok pues bueno aquí dándoles algunas sugerencias para obtener el regalo perfecto para mamá o para quienes más quieran porque también tenemos tasas para toda ocasión para el cumpleaños para el novio para el amigo hasta para uno mismo también cualquier información que necesiten recuerden que las chicas de facebook están al pendiente para resolver cada una de sus dudas mándenos ahí mensajitos y con gusto respondemos recuerden nuestros canales de venta o de contacto que son facebook instagram y youtube de mix regalos o también pueden visitarnos directamente en nuestra página www.mixregalos.com o mandarnos un mensajito vía whatsapp al 55 6302 6870 llamen ya muy bien pues muchas gracias y vamos a comenzar recuerden también visitarnos en nuestras sucursales tres sucursales para visitarnos sucursal encuentros Tlanepanta ubicada en Plaza Encuentro Tlanepanta en Avenida Mario Colín también pueden visitarnos en nuestra sucursal Chedrago y Tenayuca ubicada al interior del Chedrago y Tenayuca en la delegación Gustavo Madero en la Avenida Solidaridad Nacional número 100 o directamente en nuestras oficinas que es donde estamos realizando esta transmisión y donde llevarnos a cabo dentro de muy pocos minutitos nuestro sorteo de los tres pedestales ubicados en Avenida Santa Cecilia 153 en la colonia Santa Cecilia también en Tlanepanta de base pues bueno chicas vamos a comenzar ¿les parece? ¿están listos? ¡Sí! ok pues bueno vamos a comenzar les recordamos ¿qué es lo que va a pasar? ahorita una mano santa la mía la primera mano santa va a sacar tres papelitos esos primeros tres papelitos van a estar descalificados y al cuarto papelito estaremos anunciando el nombre del primer ganador de nuestro primer pedestal ¿listas? ¡listas! ¡listas! aquí ya se ingresaron los nombres de todos los clientes que se enlistaron para el sorteo todos los registros ya quedaron aquí y pues bueno es hora de comenzar ok aquí están las llaves la urna se encuentra completamente cerrada ya todos los papelitos están ingresados y vamos a dar paso al primer descartado el primer game over perdonen mis callas técnicas ok pascal ok cari van a sacar el primer papelito me odia la que te escribió ok a ver acerca por favor vamos a hacer un zoom para que vean que es lo que se está leyendo y bueno anunciamos a nuestro primer ese es ingeniero de audio a ver miren váyanse váyanse les digo estamos en vivo así que pues bueno vamos a tener ahí algunos algunos inconvenientes pero bueno a ver ya nuestro primer nuestro primer Game over Ok A nombre de acércalo Acerca el papelito El primer papelito Y el primer descartado Es Lázaro Este punto Game over Ok Vamos a sacar nuestro siguiente papelito Aquí tengo el papelito Ábrelo ahí Voy a abrir El segundo es José B.E José B.E Es nuestro segundo Game over Ok Vamos a sacar el tercer papelito Este vamos a recordar la dinámica Es el tercer descalificado Y el nombre es de Gustavo 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 J G Punto L Él compró su tablero Él compró su ¿Me dejan ver el papelito? Vamos a verificar Él compró su tablero El 28 de abril Y bueno Ahí es nuestro tercer Game over Game over Y ahora sí Vamos a conocer a nuestro primer ganador Mucha suerte a todos Suerte 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 Y nuestro primer ganador es Ok Primer ganador Primer ganador Ok Como primer ganador sería Fernando L.C. Fernando L.C. Muchas felicidades Y él compró su tablero El día 18 de abril Fernando L.C. Nos estaremos poniendo en contacto contigo O si nos estás viendo Mándanos un mensajito por favor Ahí vamos a Contactarnos Ok A ver quién dice ¿Quién dice? Fernando Gané Dice Muchas felicidades Vamos a ir A revisar información Pero aquí tenemos A nuestro primer ganador Dejen los papelitos Nosotros ¿Dónde están? Dejenlos Por favor Ok Aquí vamos a ir poniendo Los Que se descartan Vamos a conocer A nuestro segundo ganador Nos va a hacer el favor Esta Ili De pasar A Tomar los papelitos De nuestro Segundo ganador El primer descartado Es Es Roberto O.M. Roberto O.M. Game Over Él compró su tablero El 17 De abril Muy vale Muy vale Hablen fuerte Por favor El segundo descartado Ahí Y el nombre Es Omar O.P. Omar O.P. Que compró su tablero El 21 De abril Es el segundo Game Over Y ahora Falta uno ¿Verdad? Nos falta otro más Antes de conocer A nuestro segundo ganador El último descartado Está el último descartado Es Joel B.P. Joel B.P. Muchas gracias Por participar Y por adquirir Tu tablero Con nosotros Pero Game Over Él compró su tablero El 9 De abril Ahora sí Es momento Chicos De conocer A nuestro Segundo Ganador Vamos Y vamos a apuntar Vamos Tengo el papelito El papelito Del segundo ganador Y es de Fuerte Ezequiel H ¡Bravo! ¡Bravo! Perfecto Ezequiel H Nos comunicaremos También contigo Tú adquiriste Tu tablero El 11 De abril Muchas felicidades ¡Bravo! ¡Ay! ¡Qué nerviosa! El primer Descartado Para conocer A nuestro Tercer Ganador Miguel M.L Game Over Él compró Su tablero El 15 De abril Muchas gracias Por participar Miguel M.L Sigan al pendiente Porque Vamos a tener Dinámicas Más adelante El segundo Descartado Es Fernando A.D.P Fernando A.D.P Él compró Su tablero El 28 De abril Y en nuestro Segundo Descartado De la Tercer Ronda Game Over Así que estamos A dos Papelitos De conocer A nuestro Tercer Y último Ganador Nuestro Tercer Descartado Es Citlali K.L.A Citlali K.L.K Compró Su tablero El 30 De abril El 30 De abril Muchas gracias Citlali Agradecemos Tu preferencia Y es momento De conocer A nuestro Tercer Y último Ganador Un fuerte Abrazo Y un fuerte Aplauso También También abrazo También abrazo Con mucho Cariño Suerte A todos Suerte Demetrio Suerte Kefri Suerte Canu Nuestro Último Ganador Aquí Está Ya Pristísimos El ganador Es Juan C.C ¡Bravo! La persona Compra El 30 De abril Él Realizó Su compra El 30 De abril Y con esto Tenemos Nuestros Tres ganadores Fernando LC Que compró Su tablero El 18 De abril Ezequiel H Que compró Su tablero El 11 De abril Y Juan C.C. Que compró Su tablero El 30 De abril Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas gracias Por su preferencia Muchas gracias Por favorecernos Con sus compras Queremos seguir Haciendo este tipo De dinámicas Reconociendo A nuestros clientes Por favorecernos Con sus compras Vamos a seguir Esmerándonos En brindar Más oportunidades Más dinámicas Más juegos En los cuales Puedan ustedes También ganar Les recuerdo Que hace tiempo También Teníamos nuestros Torneos Sin embargo Debido a la pandemia Fue necesario Suspenderlos Pero bueno Esperemos que Dentro de poco Podamos continuar Con nuestros torneos Donde también Hay increíbles Regalos Pues muchas gracias A todos Nos autorizaron Dar un premio extra Un premio sorpresa Y pues bueno Se va a tratar De aquella De una lamparita Tetris Como la que tenemos Acá atrás Enseñales Cómo funciona Porque está padrísima Es una lamparita Que conforme Van poniendo Los bloques Se va Encendiendo O en este caso Se va Apagando Conforme vamos Poniendo las piezas En la torre Tetris Es como Va encendiendo Y quedando La forma Clásica Del Tetris Esta lamparita Es un regalo Extra Bueno algo así Más o menos Les digo Estamos en vivo Así que Vamos a tener Algunas fallas Y pues bueno Vamos a conocer Al ganador De esta lamparita El primero El segundo El tercero El cuarto Papelito Pues ¿Qué les parece Si lo hacemos Si lo hacemos Al tercero Igual Miguel Ángel Al menos Participamos Nos dice Saludos Miguel Ángel Mucha suerte Para la próxima Sabala Sabala por ahí dijo Felicidades Si perdí Gracias Sabala Sabala Al menos Último premio Vamos a regalar Una lamparita Estilo Tetris El primer Descalificado Es José José ILP José ILP Que compro su tablero El 14 de abril Y pues bueno Muchas gracias El siguiente descartado Es Billy G.H. Billy G.H. Que compro su tablero El 22 de abril También Gracias por participar Y gracias por tu compra Militar Oyster Dice Si ganamos Me rapo Ok a ver Esperemos que se rapen Esperemos que gane Que se rapen Los más de la foto El siguiente descartado Es Iván RZG Iván RZG Él compro su tablero El 23 de abril Y ahora si viene el bueno Ahora si vamos a conocer A el ganador De la lampara Estilo Tetris Que es un producto Recién llegado Ya lo tenemos disponible También para quienes Les haya gustado Ya la pueden adquirir Directamente con nosotros Y el ganador Es Miguel A.M.A Miguel A.M.A Que compro su tablero El 9 de abril Es el ganador De la lámpara Estilo Tetris ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias amigos Esperemos Se hayan divertido Con esta dinámica Y también Esperemos Sigan Al pendiente De nuestras redes sociales Porque vamos a tener Más dinámicas Más adelante Muchas gracias De parte de todo el equipo De mis regalos Muchas felicidades Esperamos que Vengan a recoger su premio Lo antes posible Aquí los esperamos ¿Alguien se quiere despedir? Al igual no Muchas gracias Hasta la próxima Recuerden Recuerden que Hacemos entregas A domicilio De cualquiera De nuestros productos Si quieren adquirir O conocer La información De cualquiera De ellos Lo podemos hacer Con mucho gusto Recuerden que No solamente Tenemos tambien A la venta Sino que tenemos Una amplia Gama de productos Artículos de colección Aparatos electrónicos Audífonos Teclados Peluches Patines En fin Tenemos una gran variedad De artículos Que ustedes pueden Adquirir directamente Con nosotros Los hacemos llegar Hasta las puertas De sus domicilios Estos se encuentran En la zona Metropolitana O en la ciudad de México Y si nos escriben Desde el interior De la república Pues bueno También lo podemos enviar Vía paquetería Con esto queremos Demostrarle Hay muchos clientes Que por supuesto Tienen la duda De que les llegue A llegar su producto Están con la incertidumbre Queremos mostrarles La seriedad Que tenemos Y el compromiso Que tenemos Con todos ustedes Muchos de estos clientes Que estuvieron participando Son foráneos Depositaron su confianza En nosotros Sabemos que es muy complicado En estas fechas Depositar a un extraño Y que después Te llegue tu producto Sin embargo Pues bueno Ustedes Han confiado En nosotros No queremos Defraudarlos Estamos haciendo Nuestro mejor esfuerzo Por brindarles La atención Que ustedes se merecen Regálenos un comentario Si es que les ha parecido Bueno nuestro servicio Si es que han obtenido La atención Que ustedes se merecen Si es la que ustedes Esperaban Y pues bueno Por ahí nos dice Henry Valencia Si llega Excelente servicio Muy profesionales Muchas gracias Henry Henry es de nuestros Clientes más activos Un abrazo muy fraternal También Este Y pues bueno Cualquier duda Que tengan Cualquier comentario Que tengan O cualquier información Que requieran Con gusto Se las hacemos llegar Muchas gracias Gracias por seguirnos A esta transmisión Y hasta La próxima ¡Adiós! Bye